¡Hola amigos! Acá, continuando nuestra aventura, ¿cierto? Lo que haremos será... Estuve recordando y había que viajar por la vía acuética. Yo me fui con la tierra hacia abajo, pero había que surfear al norte, como nos había dicho el muchacho. Una entrenadora, veamos. ¡Ahí sí! ¡Wow, buen sprite! ¡Wow, un chincho! ¡Qué miedo! ¡Fuerza! ¡No, cargó! ¡Bien! ¡Rospe crítico, excelente! ¡Lanthorn! ¡No! ¡A la evolución de chincho! ¡Fuerza! Seguimos un poquito más de la mitad. Seguimos un poquito más de la mitad. ¿No es lo que se chispa? No tiene sentido. Es mochila, es antiparálisis. Puede ser, puede ser. Apertar piedra. No, 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 no. Necesito amuleto, piedra, hoja. Más fusión, recuperación cura total, antihielo, perdagal. Más ruper, directo. Garra rápida, huevo, suelta. Restos. Hay que restaurar todo carburante. Terra estrella, vuelvo a estelar, antihielo, piedra solar, más PS. ¿Y cura total? ¿Ninguna? Cura total, cura total, cura total, cura total, cura, cura, cura. Ahí sí. Es todo un tentáculo, como en todo el océano. De todos los juegos. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tienes un yarado? Nivel 50. ¿Qué hacen estos trigo aquí? ¿Cómo están en la Elite 4? Ciclón. Ciclón. No, en serio no me quité casi nada. No me ha pasado a llover. No me hagas ataque este tipo de agua. Danza dragón. Me hace un surf y me mata, estoy casi igual. Pero él no lo hizo. Ah, claro que sí. ¿En serio me ha callado alguien? Siendo bien. Vamos a los chats. Gimela, Maru y Mia. Pikachu y Pikachu. Ah, qué, pero qué. Maridá, qué complemento. Sí, en serio. De 50 y 50. Entonces vamos a hacer fuerza en el botón de allá. Y avalanchan ambos. Y roca fuerte contra el eléctrico. Pum. Golpe crítico. Y golpe crítico. Y chao. Con pura avalancha, ¿no? Le botaste a gemelas. Hay que ver cómo eres. No está bien que ganes. Red ganó 1.200. No va a estar bien que ganes. Soy el mejor entrenador del mundo. Yo soy Red. ¿Qué quería? ¿Un paseo? 1.170 porque mi vecina me midió. Entonces quiero agarrar la vecina para que me mida. ¿Esta será la vecina? Gira, gira, gira cross. Es muy grande. Es el mejor. Gira, gira, gira cross. ¿En serio? ¿Se cree un gira cross? Ha llegado hasta aquí dejándome llevar un agradable aroma. Ah, quiere luchar más sencillo. ¿Qué es eso? Zoom Kern. Fuerza. Zoom Flora. Es la evolución de Zoom Kern, ¿no? Ay. No sé qué. Había pasado algo con eso. 4.3. Furia. En serio, en serio. No puedo ir a ningún otro lado. Que valga la pena. Vía verde. Vía acuática. Ah, vía verde. El bosquejo. ¿No se les ocurre otro nombre? En serio. Vamos a ver. Farfetch. Uy. Con ese palo voy a ser crítico. No hay nada. Pero no hay nada. En los cepillados. No hay nada. 47. Otro Farfetch. Otro Fuerza. Bien. El de Blasta Farfetch. Le pusieron a este. No hay nada. En serio. A ver. Zoom. Qué me va a tirar. Un Gira cross. Guaaaa. Guaaaaa. 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 Fuerza. Guaaaaa. Miren todo lo que hace, con contador, que es el ataque tipo bicho más fuerte. En serio, con Kyo casi lo mató. Se partió por la mitad el chance. Ah, ah, ah. ¿Qué he dibujado en el pato? No. No. Seguirá una svástica, amigos, pero no. No seguirá. Oh. No. 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 despertó ¿En serio? El Pokémon revienta, porque bola Está en nivel 15 ¿En serio? ¡Uff! ¡Por fin! ¡No costó! ¡Ese gira de crud! Pokémon unicornio Excelente amigos, hemos atrapado buena cantidad de Pokémon Aquí en las islas famosas Vamos a encontrar este cazabicho, Venonat ¿En serio? ¡No me quedan ataques! Obligado a cambiar, no me quedan ataques ¡Suscríbete al canal! Jacob, no obtienes tú Alejo muy bien ¡Qué CRAZY! 哦 ¡Gracias! No lo excluí de nivel 48, perfecto, Onix Ya, hombre ¿En serio? ¿Dónde? No tengo PP ¡Ah, qué rabia! ¿En serio? Me digo que amigo, quería ser bueno Igual lo debilito ¿En serio? 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 Lo revelé completamente, amigos. Muy poderoso. No llego nunca a la isla. No. Avalancha. Y... Descansa. No va a ser nada de son de agua. No voy a ir con avalancha, voy a ir con terremoto. Voy a matar al Poliwild, obvio. El terremoto golpea a Snorleck, golpea a Starmie y le mata a Starmie. Yo soy al Maldonado, lo версia de la comida. Por aquí no hay solo como un raro, ni uno, es que debe estar el gorro de buscar, te me ha tocado apagar el mosqueo, lo siento, un bug, terremoto, wow, es muy eficaz, no sé, va, algo pasó, el terremoto es muy bueno, wow, no le hacen nada terremoto, cierto, vuelo mucho, un mordisco, nada, chao con la avalancha, y le ganamos, pero no han visto ningún Pokémon más raro, ¿no? Está más mosqueado, ¿y aquí qué hay? Cueva cambiante, ¿en serio? Sí, 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 sí. Así, sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!